Así es, hace algunos días la madre del Chapo Guzmán le pide a través de un escrito, una carta al presidente AMLO de que haga algo por su hijo el Chapo Guzmán, que ha sido condenado y está ahora mismo en prisión en Nueva York. Pues el mandatario le ha contestado que el día martes 26 de febrero 2019 va a hablar sobre ese tema en la rueda de prensa de la mañana que tenga el martes 26 de febrero 2019. Así tú quieres saber lo que el mandatario va a opinar sobre esa petición, pues no te lo pierdas a las 7 de la mañana hora de México. Así es, estaremos pendientes y está pendiente para escuchar sobre ese tema que va a decir AMLO o el mandatario sobre esa petición. Por el momento solamente se está en espera hasta el martes 26 de febrero 2019. Si te gustó el video puedes compartirlo y suscríbete al canal.